Nosotros damos por concluido el proceso de transición con la entrega de información que lo hacemos a través de este portal. Lo terminaremos el día de hoy precisamente subiendo a este repositorio para que la comisión entante que tiene acceso a esa información del primer día pueda evaluar la información que ha sido solicitada, pero ya no lo haremos a través de una reunión con las comisiones como estábamos trabajando y haciéndolo. Pero esto es debido a situaciones que son de carácter público que se han ventilado en medios y redes sociales, particularmente de expresiones maliciosas del alcalde entrante en contra del alcalde y en contra de la administración.